La señora estuvo aquí en la subsecretaría, fue atendida por los profesionales de la subsecretaría y hoy se le envió los informes a las instituciones correspondientes que deben actuar o asesorar en este tipo de casos a esta vecina de 28 de noviembre que se pagó el pasaje para acercarse un poco más y buscar alguna solución en la desesperación que tiene. Obviamente desde aquí se derivó por el tema de los menores al área de niñez, adolescencia y familia de sociales al licenciado Cárdenas Berti, como también se puso en conocimiento de sus dichos a la jefatura de policía, al comisario general Aleui. Dentro de lo que es la gestión del asesoramiento nuestro con respecto a las denuncias que ella realizaba hicimos el trámite que nos corresponde. Con respecto a su situación, obviamente no es la única mujer en Santa Cruz que padece esta situación, no tiene trabajo. Bueno, la idea es fortalecerla con los profesionales, si bien no es un fortalecimiento por ahí presencial todo el tiempo, pero sí telefónicamente. Ver de qué manera hoy que ya Educación tiene los cursos abiertos, muy prontos días de capacitación en oficio para las mujeres desocupadas. Bueno, incorporarla en uno de estos. Y no obstante, en el día de mañana me voy a comunicar telefónicamente con el señor Intendente para ver si está en conocimiento de la situación. Cambiando un poco de tema, Normas, ha trascendido en alguno de los medios gráficos esto que ya habíamos mencionado alguna vez de la cantidad de gestiones y de denuncias que se están haciendo por violencia de género en la seccional cuarta de nuestra localidad. Sí, obviamente, y vuelvo a reiterar, nosotros nos enteramos por los medios gráficos. No nos pasó ningún tipo de información. La comisaría cuarta ya hemos notificado por medio de una nota al ministro de Gobierno y al jefe de la policía. Nos hemos sentado con Aleu y hablar de esta problemática. Y hoy justamente mandándole a pedir otra vez esta posibilidad de coordinar y que nos den la participación para acompañar, no porque querramos meternos. Obviamente somos el organismo de aplicación de esta ley en la provincia y nuestra intención es obviamente asesorar, como corresponde, a la mujer que sufre este tipo de flagelo y de alguna manera acompañarla y ofrecerle los servicios que tiene la subsecretaría, que es el grupo que tenemos con los profesionales, como también la atención de la psicóloga que es individual. No obstante eso, también poderla asesorar de qué manera presentarse a hacer la denuncia para que después no tenga que estar volviendo al lugar o porque le faltó los alimentos o porque no pidió la restricción y ver cuáles son las consecuencias que le va a acarrear después de hacer una denuncia que de alguna u otra manera esa mujer necesita que la acompañemos para que esté fortalecida y siga sosteniendo la situación.